Buenas noches, hoy el estilo IPA, así que ve por tu cereza favorita y comenzamos El estilo IPA, India Pale Ale, es entrar a un mundo de historias y escritos de cerveza tan vastos como el gusto por esta cerveza Historias en donde convergen en un elemento característico y obviamente es el lúpulo Su historia nos lleva a un viaje a la Gran Bretaña del siglo XVIII y XIX, después de que Gran Bretaña se estableciera en la India a mediados de 1772 Que la llevaría a una lucha contra Francia por la conquista del comercio de especias y la búsqueda de riquezas Para mediados del siglo XIX, Gran Bretaña ya había obtenido el control de casi toda India, convirtiéndola en colonia británica La gran cantidad de tropas, marineros y una creciente población de colonos europeos, hacía de la cerveza uno de los productos más solicitados Divido el clima de la India y la tecnología de la época, impedía elaborar cervezas en aquellas tierras Es así que a través de los barcos de la East Indian Company, partían de Londres a finales de noviembre Cargados de cerveza en un viaje de aproximadamente 6 meses para llegar antes de la temporada de monzones De la gran cantidad de lluvia que hay en esa zona Los barcos navegaban hacia el sur y a lo largo de la costa de África, rodeando Cabo de Buena Esperanza Para luego cruzar el océano Índico hasta llegar a Bombay, Calcuta y otros puertos Durante estos viajes, los barriles de cerveza que inicialmente eran llenados con cervezas porters La cerveza favorita de Londres, sufrían variaciones de temperatura que iban desde los 11 hasta los 30 grados Y aunque la cerveza era transportada en la parte baja y fría del barco La cerveza por lo general llegaba sin vida, plana, mohosas y agrias Aunque hubo varias propuestas e ideas para resolver esta inconveniencia No habían tenido éxito Es hasta 1790 que la respuesta a este gran problema de la cerveza Provino de una receta y no de una innovación en la tecnología de elaboración Sería George Hudson de Boo Brewery en el este de Londres Quien inspirado en su receta de una cerveza Pale Ale Y con el conocimiento de que el alcohol es un entorno hostil para la acción microbiana Y que los componentes del lúpulo inhiben el crecimiento de las bacterias que causan acidez Y otras causas negativas a la cerveza Hudson tomó su receta de Pale Ale Aumentó el contenido del lúpulo, lúpulo seco Aumentó la gradación alcohólica mediante la adición de grano y azúcar Dando como resultado una Pale Ale fuerte, amarga, alcohólica, espumosa Y que mejoraba enormemente Además de que soportaba los duros viajes entre Londres y la India Además de la vida útil de la cerveza allá en la India El éxito de Hudson inicialmente se volvió legendario Las cervezas Zipa también se volvieron memorables Y la East Indian Trading Company dominaría por muchos años El mercado de las indias orientales con la cerveza Zipa Después de este suceso Durante los siguientes siglos El siglo solamente perduraría en las tradiciones británicas Es hasta el siglo XX Debido a un fenómeno que comenzaría a inicios de este siglo en Estados Unidos Un movimiento conocido como el movimiento por la templanza Que culpaba al alcohol por los problemas sociales De ahí va a un Estados Unidos en 1919 La promulgación de la decimo octava enmienda Conocida como la prohibición Años más tarde en 1933 La vigesoma primera enmienda derogó la prohibición Sin embargo omitió Erróneamente o por motivos de recaudación de impuestos La legalización de la fabricación de cerveza en casa Debido a esta derogación Impulsaría la producción industrial de cerveza Que crearía a las grandes marcas Conocidas ya por todos como Budweiser y Miner Entre otras Sería hasta el 14 de octubre de 1978 Que el presidente Jimmy Carter Firmaría una enmienda para eliminar Los impuestos sobre la cerveza elaborada en casa Para uso personal o familiar Esto derivó en un movimiento que revolucionó la industria cervecera en Estados Unidos Y en el mundo Esto luego cerveceros caseros y empresarios entusiastas por esta tendencia Revivieron y reconstruyeron antiguos, olvidados y poco populares estilos cerveceros La serie maderna de la Zipa nos llama a la costa oeste de los Estados Unidos Con Fritz Maitac de Anchor Brevin Company en San Francisco, California Con la creación de una cerveza llamada Liberty Air Elaborada con un lúpulo hoya muy conocido Un lúpulo floral y lleno de amargura Llamado Cascade Le seguiría a Jack Mead Brevin de Bear Wham Quien desarrollaría en 1983 Una Pale Ale con los atributos de una IPA Y fue muy bien criticada por Michael Jackson y Roger Protz Bueno, esto llevaría a la cerveza por un nuevo camino Después, como ya es conocido Le seguiría a Sierra Nevada de Ken Coffman Con su famosa Pale Ale Que definiría el curso de la nueva cerveza artesanal de los Estados Unidos Que si bien, como he comentado en otras ocasiones Técnicamente, estas primeras cervezas no eran cervezas IPA En todos los sentidos Sentaría en las bases de las IPAs que hoy conocemos Según el experto cervecero Michael Jackson Fritz Maitac y Bear Grant Fueron los pioneros en la reintroducción y popularización del estilo IPA en Estados Unidos Y sin ellos, no sé qué hubiera sido de la cerveza IPA Se considera que la primera cerveza IPA conocida en los Estados Unidos Fue Harpoon IPA en 1993 Seguida de las cervezas Two Heart Ale Stone IPA Lagunitas IPA Dos Fish Heads Ninety Minute IPA Brooklyn East IPA Harvest Ale Y Gold's IPA Bueno, entre muchas otras más Recapitulando Si bien a mediados de la década de 1990 Del siglo pasado Ya había varias alternativas a las cervezas industrializadas Los amantes de la cerveza poco conocían de las cervezas artesanales Y muy pocos se aventuraban a las cervezas lupuladas Los pocos conocedores de cervezas en el mundo Aún seguían prefiriendo las cervezas IPAs importadas de la Gran Bretaña Con el tiempo, el consumidor, cansado de lo mismo Comenzó a descubrir nuevas opciones de aromas y sabores en la cerveza Mismos que comenzaron a compartir sus experiencias con otros cerveceros Y, como sabemos, una nueva cultura de cerveceros comenzó a surgir Muy pronto este boom llegaría a todo el mundo Es en este siglo XXI que una guerra entre cervecerías artesanales Estaba por comenzar Los cerveceros en búsqueda de nuevos sabores Y aromas quisieron experimentar y sorprender al consumidor Y hoy han revolucionado la nueva escena cervecera En la actualidad, el estilo IPA ha evolucionado en subestilos Con expresiones tan sublimes y tan ruines y malas Que han llevado al estilo hasta el límite de su sabor Lo han revisado desde lo tradicional a lo moderado, sesionable, nebuloso, jugoso, aromático Agrio, dulce, blanco, negro Y hasta lo más experimental en ingredientes Como el picante Hoy en día, el estilo IPA, IPA, India Pale Ale Es uno de los estilos más exitosos y apreciados por todos los cerveceros del mundo En la próxima ocasión daríamos un repaso a los estilos y subestilos Más conocidos y famosos de las IPA Espero que les haya gustado Les agradecería que dejaran su like Dicen nada, nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Suscribirte Y ser parte de esta orden De cerveceros Si te gusta este contenido Te gusta saber más sobre cervezas y el mundo cervecero Considera suscribirte al canal No se te olvide activar la campanita Y selecciona todas las notificaciones Para que seas uno de los primeros En ver los contenidos del canal Si fue de tu agrado Te agradecería que dejaras tu like Para seguir divulgando Esta gran cultura cervecera Comparte y comenta todo lo que quieras En la descripción del video te dejo mis redes sociales Yo soy Andy McCoy Es su BabyBlogger Y nos vemos en el próximo video Buenas noches ¡Suscríbete al canal!